Siempre pasa factura, o estos temporales siempre pasan factura a los mismos, llueve sobremojado, siempre ocurre lo mismo en las mismas zonas, quizá Luis Sanabria, buenas tardes, porque no hemos construido debidamente o hemos cambiado el curso de los ríos, algo estamos haciendo mal desde hace tiempo. Y todo empieza con las llanuras de inundación, que son esas zonas adyacentes a los ríos y los riachuelos que siempre son susceptibles de desbordarse, siempre están ahí, siempre van a poder desbordarse en algún momento. El problema está cuando la mano del hombre interfiere en esas llanuras de inundación. Y los gritos son escalofriantes, igual de escalofriantes que las imágenes que vemos de cómo el agua cae de forma espectacular en cascada. Covisa es un pueblo que está a 10 kilómetros de la ciudad de Toledo y es un pueblo que tiene una peculiaridad geográfica que podemos comprobar repasando cuál es su mapa. Ahí veis, en el mapa podéis observar que el pueblo está atravesado de norte a sur por el arroyo de la degollada, precisamente el arroyo que se desbordó por las fortísimas lluvias. Estas áreas adyacentes son entonces esas zonas que llamamos de llanuras de inundación. Toda esa zona, por tanto, debería estar liberada, no debería haber nada construido ahí. Segundo ejemplo, también en la provincia de Toledo, a 13 kilómetros de Covisa, está el pueblo Guadamur. Y allí hace 30 años hubo unas inundaciones parecidas a las de ayer. La alcaldesa nos contaba que la calle principal de este pueblo recoge todo el agua de la zona y que la localidad, este pueblo, está más bajo que los alrededores y que el agua, por tanto, tiende a terminar en sus calles. Ayer mismo ella os contaba que ya descartaba que hubiese problemas urbanísticos en la zona. Aquí no, gracias a Dios, no hemos tenido problemas de construcción urbanística en ningún caso y lo que sí es una gran cantidad de agua caída en muy poco tiempo. Pero fijaos en el mapa de Guadamur, porque se parece mucho al anterior. Estamos hablando de un pueblo que está atravesado también por el arroyo de la dehesa nueva. Las zonas adyocentes de este arroyo son también llanuras de inundación, son también zonas que deberían estar despejadas de construcciones. Por lo tanto, en Covisa, en Guadamur, que está en la provincia de Toledo, lo decíamos antes, una de las zonas más afectadas por estas inundaciones, son llanuras de inundación. Pero el otro epicentro de estas tormentas, este temporal, lo estamos viendo en Alcaná, en Tarragona. ¿Eso también es una llanura de inundación? Tiene la peculiaridad Alcaná, que es una zona costera. Y, por tanto, ahí tiene un añadido, una peculiaridad que, digamos, acrecienta el riesgo de inundaciones. Estamos hablando también de un pueblo que está construido sobre flujos fluviales que van a terminar desembocando en el Mediterráneo. Y, por tanto, son zonas que deberían estar muy controladas, porque son zonas de altísimo riesgo de inundación, terreno pendiente, además, unido a los 230 litros por metro cuadrado, que ayer cayeron en la zona, hacen muy explicables estas imágenes brutales, estos desperfectos enormes en viviendas, en vehículos, en fin, destrozos extraordinarios. La memoria del agua hay que tenerla siempre en cuenta. Y una situación geográfica muy similar a la que apareció ayer, también, en Águilas, en la región de Murcia, zonas bordeando el Mediterráneo, que tienen también esas consecuencias a las que se une también el riesgo de incremento del nivel del mar. Esto que estamos contando, ¿significa que hemos construido donde no debiéramos, que hemos construido de forma descontrolada, justo en esos cauces de esos arroyos? Fíjate, España, en los últimos dos siglos, el 90% de esas llanuras de inundación están completamente alteradas, o bien por el enderezamiento de los ríos, o el uso de aguas agrícolas, o sobre todo por la construcción, sobre todo en los últimos años de los últimos dos siglos. Lo grave es que todo esto se sabe y todo esto se controla. Volvemos al pueblo de Covisa y vemos un mapa, un gráfico muy llamativo. Es el gráfico que representa el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. Y ahí hay mapas de peligrosidad. Y ahí se destaca que, por ejemplo, Covisa es una zona de riesgo, una zona reflejada, sobre todo en el recorrido, como veis ahí, del arroyo de la degollada, precisamente el que se desbordó ayer. Ahora mismo se estima que en España hay 50.000 construcciones, entre chalets, entre urbanizaciones, entre campings, que están construidas sobre cauces del río, sobre torrentes, sobre ramblas, sobre arroyos, llanuras de inundación, insisto permanentemente, en las que el hombre nunca debió poner su mano. Y Luis, ¿la ley qué dice de todo esto? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Lo tenemos que derribar todo? Es curioso, ¿no? Porque hace unos años investigadores de la Universidad de Harvard sacaron una conclusión. Contra la naturaleza no se puede luchar. La naturaleza siempre gana. Y ante la naturaleza, ante sus golpes, el ser humano solamente tiene una opción, que es la opción de retirarse. Retirarse de forma ordenada y controlada. Y eso es lo que establece precisamente el Plan Hidrológico Nacional en su artículo 28.3, donde se obliga a las administraciones a eliminar las obras realizadas en cauces y en zonas inundables de riesgo. Eliminar. El problema es que mes tras mes, año tras año, comprobamos que este artículo 28 del Plan Hidrológico Nacional nunca se cumple. Y lo peor, Luis, es que llevamos muchos años comprobándolo, porque estamos hablando de las inundaciones de las últimas 48 horas, pero podemos ver lo que pasó el año pasado, hace dos, hace cinco, hace diez. Y hay un precedente enorme del que cumplimos hace poco 25 años. El camping de Viescas en Huesca, donde hubo un tremendo accidente, un río desbordado que se acumuló en la parte alta del camping, arrasó todo el camping, 87 muertos en Viescas. Y también, un año antes, en 1995, en Yebra, en Guadalajara, también otras enormes inundaciones que provocaron siete fallecidos. Y termino con un dato a nivel mundial. Las inundaciones significan cerca del 30% de las catástrofes naturales. Entre los años 75 y 2001, han ocurrido 100 inundaciones importantes en todo el planeta, que han causado unas 11.000 víctimas al año, y además, han afectado a más de 150 millones de personas al año. Una conclusión, la naturaleza siempre gana, no hagamos lo posible por interrumpir la marcha de la naturaleza.